Bienvenidos nuevamente al canal de youtube, en esta ocasión tenemos otra receta Esta receta también es la versión que hacemos en este canal sobre el eliquid que pone abajo en el rótulo y la versión esta es bajo nuestro punto de vista, lo mas acertado o lo que mas se parece a esa receta, pero ojo, es bajo nuestro punto de vista Bajo nuestro punto de vista, esta receta esta hecha con cookies, que la tenemos aquí, esta hecha con blueberries, que lo tenemos aquí Caramel candy, que lo tenemos aquí, dairy milk, malten milk y por ultimo blueberry candy, vale? como veis tenemos dos blueberries, vale? Y es porque la mezcla del uno con el otro, la mezcla de los dos, nos queda mas suave y nos queda mejor que utilizar un solo blueberry Si utilizamos el candy, no es suficiente y si utilizamos el blueberry normal, nos pasamos, entonces la mezcla de los dos, nos deja pues una suaveidad, digamos extra y nos va bastante mejor, vale? A que sabe esta receta, que es lo que estamos buscando? Pues, básicamente es unas cookies, unas galletas de blueberry, digamos, si, blueberry con caramelo y con un puntito de leche, vale? con un puntito de crema En este caso la crema no es una crema normal de pastel de las que utilizamos siempre, sino que es una crema hecha con el dairy milk y con el martel milk, vale? Y la mezcla de los dos, con el caramel candy y las cookies y los blueberry, pues queda eso, unas galletas, vale? bien hechas, vale? Encontramos que la combinación es muy acertada, bueno, vamos a la receta De cookies nos dice que utilizamos un 1%, un 1% para 10 mililitros es 0,1 mililitros Vale? 0,1 mililitros Y el otro De blueberry normal, de blueberry normal nos dice que utilizamos un 4% Un 4% es 0,4 mililitros De caramel candy, de caramel candy nos dice que utilizamos un 3% Un 3% estos son 4, un 3% es aquí, caramel candy un 3% De dairy milk, de dairy milk utilizamos un 3% Un 3% Un 3% es 0,3 mililitros Para 10 mililitros totales De martel milk, un 3% también 0,3 mililitros Y de blueberry candy por último, utilizamos un 5% Un 5% es 0,5 mililitros para 10 mililitros totales Vale? Y con esto tenemos la receta hecha No es tampoco muchos aromas, son 6 aromas Pero en realidad, si veis, es la mezcla del dairy milk y el malt al milk Para hacer el punto de sabor a la leche Vale? Y los dos blueberry que serian uno solo, pero es para tener una mezcla mas suave y mas acentuada Vale? El caramel candy nos da un punto de caramelo Y el cookie nos da el sabor de la galleta Bastante sencillo de preparar y bastante rápido de hacer El total de aroma que nos da esta combinación es un 19% Vale? Como lo hacemos al 50-50, pues es 5 mililitros de propilín en glicol Menos 1,9 mililitros de aroma 3,1 mililitros de propilín en glicol añadido Añadimos el propilín en glicol Y 3,1 Cerramos y movemos, como siempre Y le ponemos 5 mililitros de glicerina Que lo tenemos aquí Vamos al aire Y 5 mililitros de propilín en glicol Vamos a ver la gerencia donde estaba Y ya tenemos nuestra receita preparada Y ese es nuestro resultado Como veis son rápidas de preparar Son solo 6 aromas Yo encuentro que el sabor que tiene es bastante conseguido El sabor que tiene es bastante parecido al del fabricante este Vale? Repito, esto no es un clon Es una versión Vale? Que no es lo mismo Bueno, dicho esto Nada, nos vemos en la siguiente Hasta luego! 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 Hasta luego!